A lo que menos vengo es a tratarles asuntos políticos. Los asuntos políticos para mí los trato en privado o los trato en el café o los trato cuando necesito tratar asuntos políticos. A mí me interesa que ustedes tengan muy claro que al gobernador le interesa que Guerrero progrese. A la grilla la dejamos a un ladito. Esa es una actividad que distrae, que le quita a uno mucho el tiempo. Uno tiene que concentrarse en su trabajo. Aún en las condiciones tan complicadas que vive Guerrero, uno necesita dedicarle tiempo al trabajo. Por eso, se los reitero a ustedes y se los dije a los periodistas hoy en la mañana que me entrevistaron, el lamentable suceso del presidente municipal, el asesinato cobarde en la persona del presidente municipal de Ciudad Altamirano, Pongarabato, para el gobernador, para el gobernador, es un tema de carácter de seguridad, no político. Y es un tema de seguridad que tenemos que compartir no solamente con los presidentes municipales, sino también con todos los que tienen representación y también actividad económica, por lo que representa. Pero si yo agarro eso como un tema político y me empiezo a pelear con todos para contestar en la ruta política, entonces ustedes mismos se darán cuenta que el gobernador ya perdió el ritmo y el piso. El gobernador debe concentrarse en su responsabilidad. Hay cosas que uno no desea que sucedan, no las tiene uno programadas y suceden, pero las tiene uno que enfrentar con responsabilidad, con los pies muy pegados a la tierra y con una gran lucidez, con una gran lucidez, entendiendo que uno es el responsable de Guerrero, no es el responsable de un partido político. Uno tiene que ver las cosas mirando alrededor y así quiero verlas, así quiero mantenerme.